Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host El Diablo. Les doy la bienvenida a su canal de El Hater. En esta ocasión vamos a hablar del más reciente álbum de estudio de la leyenda de la música industrial Lostmore. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos. Como siempre, les agradezco de corazón su preferencia. Como ya comenté, en este nuevo video vamos a hablar del más reciente álbum de Lostmore. Este trabajo que lleva por título Much Unseen Is Also Here. Much Unseen Is Also Here salió a la venta con fecha del día 15 de marzo, es decir, el viernes pasado. Y salió a la venta a través del sello Pelagic Records. Antes de continuar y como siempre, les hacemos la invitación a que si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban, también que den like, que comenten y que compartan. Nos ayuda mucho a llegar cada vez a más haters en potencia. Muchas gracias de antemano por su ayuda con esto, haters. Volviendo a nuestra reseña, para los que hasta este momento no conozcan o no hayan escuchado el trabajo de Lostmore, incluso me atrevería a decir que tal vez la mayoría han escuchado algo de su trabajo sin saber que es Lostmore, pues es un proyecto de una persona, es una one man band, se podría decir de cierta manera, que hace música alternativa, por decirlo de alguna forma. Es ambient, es música electrónica, drone, industrial, una plétora de mezcolanza de elementos de diferentes subgéneros que creo que caben dentro de la música ambiental y electrónica, pero siempre con una tonalidad escabrosa, oscura, opresiva, de esa espacial que de verdad te llevan a unos rincones de la mente humana, en los que muchos son capaces de soportarlos por mucho tiempo o incluso siquiera de atreverse a entrar a esos recónditos lugares del universo de la mente humana. Lostmore ahora está basado en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, pero el proyecto Brian es originario de Gales, en el Reino Unido. Pero Lostmore está activo como tal desde el año 1980, como ya mencioné, es un one man band o project, y pues el fundador, creador, dios de este proyecto es Brian Williams. Este es el álbum número 30 de Lostmore, pero pues esto también depende si cuentas sus álbumes de compilación y el trabajo de remixes que lanzó, bueno, que hizo Pursifier, de trabajos de Lostmore. Si cuentas esos trabajos, entonces serían 33. El proyecto, pues básicamente es el proyecto pionero de la naciente escena industrial en el Reino Unido, por allá de los ochentas. Lostmore ha musicalizado películas, películas, videojuegos, como el gran videojuego que salió hace un año y medio, creo que se llama Scorn, inspirado en el arte de H.R. Giger, Giger, perdón, y también ha hecho música para programas de televisión. Ha trabajado con artistas como The Melvins, Tool, Pursifier, entre muchísimos otros. Y pues también un dato curioso para los que quieran echarse un clavado grabado en el trabajo de Lostmore. Sus trabajos están disponibles en Bandcamp en calidad de Name Your Price. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente, si quieres descargar los álbumes, puedes hacerlo de manera gratuita. Ojo, también el Name Your Price es de manera gratuita para los que de verdad no tienen con qué pagarlo, pero pues sí te aconsejo, hater, que si tienes por ahí una lanita extra que te sobre o que puedas prescindir de, pues no está malo dejarlo ahí, ¿no? El chiste es también impulsar el crecimiento de los artistas. Entonces, si puedes echar ahí un dólar, un euro, no me acuerdo en qué moneda está el costo de los álbumes, completamente vale la pena descargarlos. Todos están en calidad de Name Your Price. Para la promoción de este nuevo álbum, pues sacó dos sencillos para las canciones Behold a Voice as Thunder y para la canción An Angel Dissected. Ahora, haters, en cuanto a mi opinión sobre este nuevo trabajo de Lostmort, voy a comenzar diciendo que, pues, es muy fácil hasta cierto punto analizar o clasificar o hablar bien del trabajo de este gran artista por dos motivos principalmente. El primero sería que la mente de este señor tiene una manera de crear y de compartir sus sentimientos, su imaginario y las historias y ambientes que quiere relatar de una manera completamente palpable. Este álbum, al igual que casi todos los trabajos que tiene con Lostmort, es palpable. Sientes desde que pones la primera rola y empieza poco a poco su sonido profundo a invadir tus sentidos, sientes como estás rodeado de una oscuridad, de un ambiente opresor, de incertidumbre, que es muy difícil de sacudirse, haters. Es algo que de verdad abrumador hasta cierto punto. Estos álbumes completamente están recomendados escucharlos de una sola por completo en un lugar donde tengas calma y la verdad a mí me encanta hacerlo con las luces apagadas. Entonces, eso es algo que debo destacar de este trabajo y de todos los trabajos de Lostmort. También he de decir que dentro de todo el ambiente oscuro, espacial, opresivo que tiene el trabajo, también tiene unos momentos en los que elementos disonantes de la atmósfera un poquito, no fuera de lugar, sino que realmente destacan porque tienen una tonalidad y una luz completamente distinta al ambiente, hacen que este trabajo tenga unos picos de emotividad que crean dentro del sentimiento de incertidumbre unos brincos, como unas son exaltaciones del momento que la verdad hacen que este trabajo tenga una textura macabra, una textura inquietante que a mí me fascina. De verdad, a mí me gusta que los álbumes me sumerjan en ellos y al mismo tiempo tengan esa capacidad de sacarme de esa inmersión y de todas formas una vez que estás aquí como tomando aire de una manera abrupta, por decirlo de alguna forma, te vuelvan a sumergir y tú vuelvas a estar así de nuevo en el éter con toda la complacencia del mundo. También hay que destacar que todo el poder sonoro que tienen subgéneros como el drone, como el ambient, como la música industrial está completamente vertido en este álbum. sientes como te apabulla con sus ondas sonoras, sientes como te te zangolotea, te sacude de una forma tan, tan, tan buena, tan estremecedora que de verdad no sientes como las rolas, no sientes su duración, la mayoría de las rolas son de más de 7, 8 minutos, unas ya rayan en los 12 y en ningún momento sientes que sean muy largas, no estás esperando a ver a qué hora se acaban, a ver a cómo, a qué hora empieza la siguiente para ver qué tal está, no, esa cohesión, esa manera tan bien estructurada de crear momentum en cada canción es algo que de verdad a mí me maravilla, yo soy fan de este señor porque en serio todos sus trabajos tienen esa cualidad de crear una narrativa constantemente interesante que hace que no te quieras perder un solo track de estos trabajos. Y por último, haters, voy a destacar que este álbum a pesar de tener elementos que vas a encontrar en la mayoría de los trabajos pasados de Lost Mort aún así sigue sonando fresco, sigue sonando innovador, retador para el escucha e incluso también puedes darte cuenta de que para la creación fue un reto para Brian crear un álbum tan bueno que nos lleva atrás, mucho tiempo atrás en su álbum más definitivo como es el Heresy que de verdad es un álbum que ayudó a definir los géneros de ambient el drone y la música industrial ese trabajo ayudó a definir esos subgéneros y este nuevo álbum también creo que tiene ese espíritu aventurero ese espíritu de no importarte nada pionero arriesgado y al mismo tiempo sigue sonando fresco pero sigue siendo Lost Mort sigue siendo algo que lo primero que te garantiza es calidad y lo segundo que te garantiza es que te vas a meter en un viaje en tu psique del cual puede ser que sea muy difícil regresar en cuanto a lo negativo del trabajo haters por mucho que me gusta la frescura y me gusta la estructura del álbum pues si es decir que hay ahí por ahí algunas rolas en específico tres que a mi parecer suenan mucho a tracks de transición y pues ojo en mi opinión creo que un álbum que es meramente ambiental que que es meramente su intención crear una atmósfera no tiene así como todo el trabajo no está encaminando a una o a dos piezas del mismo pues este tipo de trabajos no se pueden dar el lujo de tener tracks de esta naturaleza que sean de transición porque pues creo que todos los tracks de este tipo de materiales deben de ser imprescindibles a la hora de definir la forma del álbum en conclusión haters con este nuevo álbum Lostmore nos recuerda que él está aquí vivito y coleando y que no importa cuánto tiempo se tarda en sacar uno u otro álbum él se vuelve a meter bajo esa piedra en donde maquina y crea toda esa magia tan abrumadora tan sorprendente y de repente no te das cuenta y ya sacó un trabajo que de nuevo reta a su audiencia y vuelve a inyectar una muy necesitada dosis de furia de poder y de innovación a la escena este trabajo estoy seguro que le va a agradar a los fans del proyecto y también tiene la capacidad de atraer a nuevos fans a su música sobre todo porque como ya mencioné tiene poco que hizo el soundtrack para el juego Scorn estoy seguro que mucha gente debió haber quedado prendada de su sonido y pues es un muy buen momento para sacar un nuevo trabajo para demostrar a los que no lo conocen que pues ese trabajo que está en el videojuego está completamente diseminado a lo largo de toda su carrera y este nuevo álbum no es la excepción este es un álbum 100% certificado hater en cuanto a las canciones destacadas de este material haters voy a destacar cinco canciones la primera sería Behold a Voice as Thunder después sería An Angel Dissected A Shadow Cast Upon the Deep Invocation of the Nameless One y la quinta sería Hence Shall They Be Devoured All of Them esas son las cinco rolas que a mí me gustaron más de este trabajo en cuanto a las ediciones disponibles de este material haters ya salió en su edición digital ya saben como siempre links relacionados al lanzamiento en la descripción del video también este álbum está en esa modalidad de Name Your Price en Bandcamp y también salió en formato físico salió en un formato de CD en Digipack y también salió en formato de vinilo es un vinilo doble salieron dos ediciones una denominada Other Souls Are Yet To Come Edition y la otra es una denominada Invocation of the Nameless One Edition estos trabajos bueno estas ediciones ya están completamente agotadas para que si no lo conocías para que sepas de que Lostmore de verdad tiene una base de fans bastante grande en cuanto a la calificación que le voy a dar a este nuevo álbum de la leyenda Lostmore titulado Much Unseen Is Also Here le voy a otorgar un 8.8 así es que haters esa es mi opinión mis comentarios sobre este nuevo álbum de Lostmore Much Unseen Is Also Here a través de Pelagic Records espero que les haya gustado si fue así no olviden apoyarnos con su like y apoyar a Lostmore y al sello escuchando y comprando si pueden sus materiales solamente de sus fuentes oficiales nos estamos viendo en el siguiente video haters por favor cuídense mucho hasta luego